El próximo miércoles 15 de junio estará la transferencia monetaria de devolución del IVA correspondiente a este ciclo de pago del año. Las personas interesadas solo deberán acercarse a los puntos de supergiros con su cédula y podrá realizar el cobro. De igual forma, es de vital importancia recordar que si no se cobra por tres meses, este incentivo no podrá seguir siendo beneficiario del programa. Para las personas que no se encuentran en la isla, pero son beneficiarias, el director de Prosperidad Social en San Andrés brinda opciones para el traslado de su giro. Se van presentando inconvenientes, que son con las personas que se encuentran en la isla, pero están simbolizadas en otro territorio. Pueden hacer el traslado de dicho giro en las instalaciones de las familias en acción, la gobernación departamental, llenando un formato. De igual forma, el director habla sobre el proceso de los pagos de Colombia Mayor. Me aprovecho también para informar que el día de mañana cierran los pagos del programa Colombia Mayor para nuestros abuelos que no han cobrado dicho incentivo. Se acerquen a las instalaciones de supergiros y también hagan retiro del mismo. Recordemos que como medida de apoyo económico para los hogares, el gobierno adelantó programas como el esquema de la devolución del IVA, que consiste en que las familias de menores ingresos reciban recursos que aliviaran el impacto del impuesto que agrava el consumo de productos y servicios de las personas. Gracias por ver el video.